Esto normalmente, cuando a la gente le tocan el bolsillo, le tocan el corazón y le tocan el voto. Bueno, porque además eso va a incidir finalmente en la parte electoral, que es el voto, que es la preocupación que tienen los partidos políticos. Otro tema que preocupa y que se conversa es que además ese teleworking del que tú hablabas, entonces las empresas se han dado cuenta que optimizaron su tiempo y entonces, ¿qué han hecho? Recortarte las horas de trabajo. Entonces todo el tiempo sobre ti está la espada de Amocles de que te van a recortar, entonces si ganabas tanto, ahora te van a quitar menos y tienes que funcionar, porque al final, ¿qué haces? Si te recortaron, tienes que seguir trabajando porque por lo menos tienes algo. Entonces las empresas, muchas empresas han hecho eso, estamos en una espiral, entonces el comentario que lees, ¿cuál comentario puedes hacer? Si la mayoría de la gente no nos podemos ver, si nos vemos nos vamos a ver en casa, pero hay gente, por lo menos yo tengo amigos que viven lejos, entonces no puedo, voy a bajar, hacen las bajadas hacia el Doral una vez a la semana, entonces si tienen que buscar algo o hacer algo, entonces en ese ratito es donde nos vemos, no es como antes. Entonces tienes que estar pensando, cada paso que dan lo tienes que estar meditando. Y la rechera, porque es decir, tú trabajas para tener un cierto confort de vida, pero entonces ahora todo es automáticamente, bueno, vamos a hacer esto, para agarrar aquí, vamos a hacer aquello, vamos a recortar. Resistencia por la libertad, resistencia por la paz. ¿Qué? No, 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 no. Gracias por ver el video.